DentiTips, con la dentista Charo Arizmendi. DentiTips. Hola, soy la doctora Charo Arizmendi y hoy en los DentiTips. ¿Perdiste algún diente a causa de algún accidente, desgaste o porcarías? No dejes que tu sonrisa se vea incompleta. Te platico que la rehabilitación oral es una especialidad dentro de la odontología que nos ayuda a mejorar la estética y funcionalidad de los dientes. Pero para lograr este objetivo requerimos de prótesis fijas, removibles o implantes dentales. Pero esto se va a llevar en dos etapas. La primera, debes de acudir con tu dentista para que se apoye de estudios y radiografías para brindarte un mejor diagnóstico. La segunda, debe de rehabilitar toda tu boca para que tengas unas encías sanas. Recuerda que no debes dejar a un lado la rehabilitación oral, ya que nos ayuda con funciones importantes en nuestra boca, como el hablar y el comer. Así que no te preocupes, acude conmigo y te brindaré el mejor tratamiento que tú necesitas. No olvides que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Síguenos y suscríbete. Agenda tu cita al 722-649-9777 O visítanos en Parque Nevado de Toluca, número 1502, en Toluca, Estado de México. Y con mucho gusto te atenderemos. Y recuerda que tu sonrisa no es para tanto, es para siempre. Soy la doctora Charo Arizmendi y no olvides suscribirte a mi canal y regalar un like. DentiTips Con la dentista Charo Arizmendi DentiTips